Llevo estas flores Mi madre murió Ahora recuerdo cuando estaba prisionero Ningún amigo de mi nombre se acordó Solo mi madre visitaba mi presidio O padecida de mi triste situación Hoy lo comprendo no hay amigos ni mujeres Los que yo tuve me fingieron su amistad Dice a mi madre que en la cama y en la cárcel Si te visitan son amigos de verdad Ahora recuerdo cuando estaba prisionero Ningún amigo de mi nombre se acordó Solo mi madre visitaba mi presidio O padecida de mi triste situación Hoy lo comprendo no hay amigos ni mujeres Los que yo tuve me fingieron su amistad Dice a mi madre que en la cama y en la cárcel Y tus amistad son amigos de verdad Música 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 Música